El anhelo que tenía una familia por hallar con vida a un familiar que se encontraba desaparecido se esfumó este jueves debido a que el hombre fue hallado sin vida y en estado de descomposición en zona rural de Aguachica. Se trata de Pedro Rodríguez Veleño, quien desde hace seis días se encontraba desaparecido en la ciénaga de Doña María en el corregimiento de Puerto Patiño, en zona rural de Aguachica. Del hallazgo se percataron moradores de la zona quienes encontraron el cuerpo flotando en el afluente y en estado de descomposición. En el lugar se hicieron presentes autoridades de criminalística quienes practicaron la inspección al cadáver y lo trasladaron hasta la morgue para la necropsia de rigor. A su vez autoridades investigan que pudo haber causado la muerte de este hombre. Pedro Rodríguez era oriundo de cantera en el departamento de Bolívar.